Bueno, hola, para los que no me conocen soy Yuli, para los que sí me conocen, ¿cómo están? Los extrañé y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les voy a estar vloggeando más o menos cómo es un día conmigo cursando en la facultad virtual. Ya sé, medio una paja que sea virtual, pero bueno, es lo que nos tocó, así que vamos a tratar de hacerlo lo más divertido posible. Y también les voy a estar vloggeando mi día en general, así que espero que les guste. No les puedo explicar el sueño que tengo. Ayer eran como las 2, 2 y media cuando me dormí. No sé, me costó un montón dormirme y estaba re cansada además. Y no, no sabía qué hacer. Era como que tenía un montón de energía, pero estaba re cansada. Y nada, me terminó costando re tarde. Además me puse la alarma a las 7 y 20. Y no sé ni a qué hora es la clase porque no avisaron por el chat. Así que no estoy muy segura. Puede ser a las 7 y 45 o a las 8. Alguno de esos dos horarios. Así que 7 y 45 me voy a conectar. A ver si arrancaron la clase o no, pero ahora son las 7 y 40. Así que 5 minutos para comerme esta tostada. En realidad creo que se puede comer en clase, pero me da un poco de vergüenza. Tipo, estar ahí en la clase. Lo que pasa es que esto por Zoom, o sea, ni siquiera por Zoom, tipo es por Teams. Es como raro. O sea, es como raro porque tenés que estar como con la cámara prendida todo el tiempo. Y como ahí, como que no sé, me da medio paja. Pero bueno. Estamos mandando a unas tostadas con dulce de leche. Pero bueno, ya fue. Tipo, son las 8 de la mañana. Estoy literalmente obsesionada con esta taza que se las mostré en el hall. Si la vieron, no sé, la de Harry Potter. Es lo único que tomo. Literalmente la acabo de lavar solamente para tomar en esta. Literalmente como el tamaño perfecto. No sé por qué. Tipo, me encanta. Haciendo estos vlogs me siento como en el principio de la cuarentena. Cuando había arrancado a hacer estos videos. Y ahora que dicen que hay una chance de que volvamos a estar en fase 1. Tengo miedo. Bueno, les muestro el outfit porque, nada, esto es clases virtuales. Así que vamos a estar en pijama la mitad de las clases. Pero este señor pide la cámara prendida. Así que, nada, hay que estar por lo menos vestida. Nada, tenemos el clásico showing gris y la remera grande de Pearl Jam. Y como este señor pide cámaras prendidas, vamos a hacer el mínimo esfuerzo. Que es ponerse un poco de rímel. Que esto lo hago cuando pinta, ¿no? Pero bueno, hoy como voy a grabar video, tengo que tener un poco de esto puesto. Así que, nada, vamos a hacer eso. Esto es una mala idea, ¿verdad? Ahí estamos un poco más presentables, ¿vieron? Bueno, es como que el rímel es un invento mágico del ser humano para existir. Bueno, yo les cuento un poco de mi día de hoy. O por lo menos de mi mañana de hoy. Después del día lo vamos a ir viendo. Ahora tengo periodismo. Esa es la materia que tengo ahora, periodismo. Yo curso de 7 y 45 o de 8. Tipo, depende de la materia. Hasta las 12 o 12 y cuarto. Así que, nada, son cuatro horas de clase. Cuatro horas de estar sentada cursando. Perdón que me toco mucho el pelo. Es que a la mañana es como que se levanta así y me lo peino y no hay mucho que se pueda hacer. Pero después acomoda con el día. Así que no se preocupen. Acá tengo mi cartuchera. Que bueno, esto si vieron el video del haul ya saben tipo todo lo que tengo. Nada, estoy como intercambiando las lapiceras de colores. Vi que me di cuenta que me gusta hacer eso. En esta materia todavía no tomé muchos apuntes porque la clase pasada medio que fue de presentación. Y la anterior a esa fue feriado. Así que solamente tuve una clase de esta materia. Pero nada, no tengo el cuaderno. Tuvimos que hacer tarea. Tuvimos que buscar la definición de periodismo. Pero como una definición piola, ¿no? Una definición que no sea así corte de Wikipedia. Y nada, le mandé como una definición de periodismo medio relacionada con la filosofía. Porque qué voy a hacer yo si no es eso. Así que nada, me busqué como algo bastante piola. Así que después si quieren se los puedo contar en algún podcast. O se los puedo contar por acá, no sé. Uh, puedo aprovechar acá para avisar esto. Me hice un canal secundario que se los voy a dejar linkeado acá abajo. O sea, en la descripción. Donde voy a estar subiendo los podcasts. Para nada, todos los que no tengan Spotify. O les dé paja verlo en Spotify. Me hice un canal secundario para eso. Porque nada, no me gustó subirlos en mi canal principal. Hay dos podcasts en este canal si los quieren ir a escuchar. Pero nada, hice eso. Así que estén atentos. Si quieren vayan acá abajo a suscribirse. Y si les chupo un huevo, bueno, ya está. Pero los reputeaba. Creo que se voy a arrancar a streamear en Twitch. Que ya lo vengo prometiendo hace un montón y nunca lo hice. Pero si arranco a streamear en Twitch. Una idea es ir subiendo algunos clips ahí también. Así que nada, por si quieren. Acá tengo la tarea hecha. Porque soy una chica muy responsable. Y vamos a arrancar acá. Así que nada, acá tengo la agenda. Por las dos de que haya que anotar algo. Y ahora esperar. Faltan cinco minutos para las ocho. Así que no sé qué hacer, boludea. Antes que me pregunten en los comentarios. Porque los conozco. Para los que no saben, estoy estudiando ciencias de la comunicación. En WADE. Así que si quieren tirar todos sus chistes en los comentarios. Háganlo. Y lo que está bueno es que las cosas siguen saliendo bien. Que no creo. Porque se está hablando de volver a fase 1. Bueno, como les dije hace un cachito atrás. Voy a ir unos días a la facultad. A hacer como unas clases presenciales. De esta materia. Nada. Para visitar como los estudios de grabación. Los estudios de radio. Y todo eso. Así que estoy muy emocionada. Pero nada. Si pincha todo otra vez. Como pinchó el año pasado. No creo. Que vaya. Pero eso es medio donde estamos ahora. No se está hablando de volver a la presencialidad. Ni en pedo. O sea, este cuatrimestre es virtual. Y se está hablando. Es más que hasta el que le sigue va a ser virtual. Así que nada. Estoy tratando de mantenerme en una mentalidad positiva. Porque si no. Esto. O sea, comparado con ir a la facultad. Y conocer gente. Es una mierda. Pero nada. Estamos bien. Estamos bien. Estamos de buen humor. Estamos de buen humor hoy. Después un buen día. ¿Ves? Acá. Parecen que se iniciaron dos reuniones. Que no sé cuál es. Porque creo que una la arrancó a mis compañeros. Y otra la arrancó al profesor. Así que no estoy muy segura. Así que ahora vamos a ver. Uy. Ahí bajaron una. Quedó esta. Así que supongo que sí. Buenas, buenas. ¿Cómo andan chicos? Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Estamos casi todos. Están. Hay varios. Bien. Los veo a todos bastante levantados. Bien. Después la mañana sigue bastante normal. Básicamente nada. Es como una clase cualquiera. Con el profesor explicando. Tomamos nota. Y charlamos de vez en cuando. Así que nada. Yo a veces me voy cambiando de lugares en mi casa. Porque no sé. Me aburro de estar ahí. Así que acá me fui al patio. Porque no sé. Pintó. Y Simón vino conmigo. Que es como mi compañero de clases. Así que apagué la cámara. Y arranqué a jugar un rato con él. Después me hice como un segundo desayuno. Porque me estaba muriendo hambre. Y tuvimos un mini recreo. Así que aproveché para hacerme otro café. Porque también como les dije. Me estaba muriendo de sueño. No les puedo explicar. El sueño que estoy manejando en estos momentos. Son las 10 y 10. O sea que quedará una hora y 50. Dos horas de clase. Les muestro todos los apuntes que tomé. Es lo que hay. Yo conseguí una información. Una definición de periodismo bastante parecida. Como que. Va. Yo lo que saqué es que el periodismo es como un puente con la realidad. Pero el periodismo es como ese esfuerzo para encontrar la información más cercana con la realidad. Y como difundirla y compartirla. Bueno gente. Ahí recién terminé lo que sería la cursada de hoy. Y ahora estoy pasando a esta bella agenda que tengo. Las tareas. Por ejemplo el viernes tengo que entregar un trabajo de escritura. O sea de tecnológica. No. Me mezcló las materias todavía. El taller de expresión escrita. Así que estoy anotando todas las cosas acá. O la tarea que me dejaron acá de periodismo. Estoy repasando todo básicamente para no perderme y no olvidarme de las cosas. Así que tengo que hacer eso. Tengo que pasar las tareas. Y después seguramente termino un par de tareas ahora. Vamos a seguir vloggeando el día normal. Y nada. Se los voy a mostrar. Pero eso fue la cursada de hoy digamos. O sea arranco a las 8 y termino a las 12. Bueno recién terminé de hacer todo en la facultad. Y terminé de comer. La verdad que viene muy tranquila la cosa. Como empecé nomás hace dos semanas. Tipo esta es la tercera semana. Así que aparte de tarea que la suelo hacer un día antes. Como que no hay mucho más. Además yo no estoy acostumbrada a terminar el día a las 12 del mediodía. Arranqué el gimnasio. Pero estoy medio como en un aislamiento ahora. Así que no puedo ir al gimnasio. Pero nada. Esto es como lo que vengo haciendo. Pero lo bueno es que estoy aprovechando. Y estoy usando mucho mi tiempo leyendo. Y hace mucho que no hago recomendaciones de libros en el canal. Así que acaba todo lo que leí en marzo. Y unos meses antes. Desde el último video que les mostré. De que estuve leyendo. Hay un par de cosas para recomendar. Porque literalmente lo único que estuve haciendo es leer. Realmente es como. Me hace sentir 10 veces mejor. Así que es como que. Arranqué a leer muchísimo más seguido que antes. Este lo leí en enero. Pero no se los había mostrado. Que es Normal People. Que es alta recomendación. Me lo compré en el viaje. Creo que se lo mostré en el hall. Es una buena historia romántica. Así como bastante trágica. Es como un romance trágico. No avanza tranqui. Y avanza como de a 3 meses por capítulo. Pero no importa. Pero lo que voy a ver es como que. Cuenta toda una historia. Desde que las dos personas acá. Los dos protagonistas. Están en el colegio. Hasta la facultad. Y como van evolucionando como personas. Y como van cambiando. Y es un muy buen libro. Así que si están buscando algo cortito para leer. Porque nada. Tiene menos de 300 páginas. Tipo bastante cortito. Esta es una buena opción. Después este también se los había mostrado. En un video en diciembre más o menos. Y lo leí en enero. Que es Alex Quizás. Es más largo que el otro. Tiene unas 460 páginas. Pero también está buena. Es una historia romántica. Tiene medio así la onda del Enemies to Lovers. Aunque es como que dura muy poquito. No es el mismo Enemies to Lovers. Que de otros libros que les voy a mostrar ahora. Pero nada. Es un libro de ficción realista. Así que es bastante tranqui. Es un libro de romance. Es fácil de leer. Es rápido de leer. Y si vienen como con esa onda medio de libros juveniles. Así románticos. Esta es una buena opción. Después tenemos Find Me. Que también lo estuve leyendo en febrero por ahí. Que es la continuación de Call Me By Your Name. Yo les dije que lo iba a leer en unos videos atrás. Y bueno. Ya lo terminé hace bastante. A ver. Mi opinión de Find Me. Está dividido en tres partes. Cuenta la historia del padre. De Elio. De Elio después de Oliver. Es medio raro porque. Como que hay algunas partes románticas que están muy exageradas. Como es esa onda del amor imposible. De Me enamoro en un día. Y es como. Está medio exagerado. Por lo menos la parte del padre. A mí no me gustó. Y es el principio del libro. Así que. Es como medio complicado de leer al principio. Este es como un intermedio entre lo que pasa en el primer libro. Es como que está en el medio de la trama. Si ustedes leen el primer libro. Se van a dar cuenta que está como la historia principal. Que pasa en el verano en el que se conocen los personajes. Y después te da como un final medio abierto. Bueno. Esto le da como el cierre a ese libro. Y tenés como una parte de lo que pasó en el medio. Como más explicaciones. Pero no sé si es una lectura muy necesaria. Si te gusta mucho el primer libro. Está recomendado. Porque nada. Te da como un poco más de idea de lo que pasa. Pero siento que es un libro medio innecesario. Y después pasó esto. Y esto es Julie metiéndose en los libros de fantasía. Yo como ustedes saben. Siempre leí ficción más realista. O sea. Nada. Flashero digamos. Hasta que me compré este libro. En mi viaje. Este es A Curse So Dark and Lonely. Que me lo compré. Porque lo vi recomendado en todos lados. Tipo en todo TikTok. Porque hay varios libros que. Porque son muy recomendados en TikTok. Se viralizan. Y este me acuerdo que fue uno en su momento. Que me lo compré. Y acá este fue el primer libro de fantasía. Que leí en toda mi vida. Y fue como otra cosa. Nunca pensé que me podía enganchar con este tipo de libros. Pero es un mambo totalmente diferente. Porque te imaginás como toda la historia re profunda. Y como re flashera. Y yo como que no estaba muy segura. De como poronga narraba. En ponerle las peleas. Las guerras. O la magia. Y cosas así. Y estaba muy bien escrito. Esto nos cuenta la historia de Harper. Que básicamente vivía en Washington DC. Y es secuestrada por un guardia. De un príncipe. De como este mundo. Como de otra realidad. De otra dimensión. Un mundo así. De fantasía. Donde básicamente este príncipe. Tiene que lograr que alguien se enamore de él. Para romper con el hechizo que le pusieron. Donde básicamente va a repetir todos los otoños. De sus 18 años. Hasta que una chica se enamore de él. Pero el tema está. En que llega un momento. Donde él se convierte en un monstruo. Donde arranca a destruir. A básicamente todo su pueblo. Todos sus súbditos. Y toda su gente. Por culpa de como este hechizo. Así que nada. Enemies to lovers. Tipo. Super enemies to lovers. Y está muy bueno. O sea. Te enganchas. Yo me acuerdo que lo leí cuando estaba en Miramar. Y me lo habré terminado en una semana más o menos. Y no lo podía parar de leer. Y acá tengo el segundo. Porque es una trilogía. Que este nada. Ya lo terminé de leer. Y acá estoy leyendo ahora el tercero y último. Que me enteré de que lo sacaron en el 2021. O sea. Nada. Este año salió este libro. Todos los pedí por Book Depository. Porque este me lo compré cuando fui de viaje. Y estos dos los pedí por Book Depository. Así que. Un tip. Para que lo sepan. Porque nada. Acá no sé si los van a conseguir. Pero si los piden por Book Depository. Les llega en un par de días. Y está bueno también. Y después tenemos The Cruel Prince. Que también es como el icono del Enemies to Lovers. También de fantasía. Acá tenemos también como un mundo paralelo al mundo real. O a nuestro mundo. Pero acá. Es distinto. Porque acá hay como hadas. Hay elfos. Hay como criaturas fantásticas. Que en el otro que les acabo de mostrar. No. Está muy bueno. También toda la onda del. Te odio. Pero te amo. Y todo eso que nos gusta leer en los libros. Y después acá tengo The Wicked King. Que es el segundo. De lo que creo que son tres. No estoy segura si son tres. Porque sé que el autor escribió un cuarto. Pero no estoy segura si es como que. Sigue la continuidad de la trama. O es como un cuarto libro medio así. Random de la misma historia. Así que no les sabría decir. Pero me acabo de pedir el tercero por Book Depository también. Así que en un par de días va a llegar. Pero nada. Estos también son excelentes. Este te deja un final. Que te querés matar. Yo te juro. Cerré este libro. Y casi me largo a llorar. De cómo termina. Porque me da bronca nada más. Pero nada. Muy buenos. Si se los van a pedir. Píganse los dos juntos. Porque te juro que cuando terminas de leer este. Quieres leer este en dos segundos. Así que. Recomendación. Me pedí siete libros. Por Book Depository. No vamos a hablar de eso. Porque ya es como un nivel de adicción a esta altura. Pero me pedí siete libros. Y que andás a ver cuándo van a llegar esos siete libros. No tengo idea. Pero mientras tanto tengo estos. Y todavía tengo que terminar el tercero de A Curse of Dark Unknown. Así que. Eso fue. Eso fue todo por esta parte del video. Estaba teniendo una especie de crisis existencial. Así que yo comparto todas mis crisis existenciales en mis podcasts. Así que lo que vamos a hacer hoy es grabar un podcast. Acá estoy yo con mi micrófono. Que este es el que uso para grabar. Es el Yeti Blue. Y después nada. Lo conecto en la computadora. Y uso la misma aplicación de grabar notas. Que está en el teléfono. Los de Apple. Está la misma en la computadora. Así que. Uso eso. Y después lo subo por una plataforma a Spotify. Para los que a veces me preguntan cómo carajo hago. Así que nada. Ahora voy a grabar un podcast. Y las voy a dejar ver un pedacito. Así nada. Se las voy tirando. Hola. Bueno hola. Para los que no me conocen. Soy Yuli. Estas son las pruebas de sonido. Vamos a dejar esto un cachín. ¿Cómo están? Los extrañé. Y bienvenidos a un nuevo podcast. Hay que bajarle un poquito esto de acá. Esto de acá es como la cantidad de sonido que le entra digamos. Como la cantidad de sonido que le toma. Entonces si yo lo pongo muy fuerte. Que eso fue uno de los primeros errores que tuve usando este micrófono por primera vez. Así que ahora cada vez antes de arrancar un podcast lo pruebo para ver que suene bien. Bueno ya estamos listos para arrancar. Bueno hola. Para los que no me conocen soy Yuli. Para los que sí me conocen. ¿Cómo están? Los extrañé. Y bienvenidos a un nuevo podcast. En el podcast de hoy vamos a estar hablando del tiempo. Si se van un par de podcasts atrás ya me estaba poniendo muy sentimental con todo el tema del amor, del romance y de todo eso. Así que vamos a volver a los primeros podcasts donde ni un pedo te tocaba el tema del amor y vamos a hablar del tiempo. Tratemos de llevarlo más a la normalidad y a la cotidianidad del hacer lo que realmente quiero hacer que nos da miedo. Porque la satisfacción en el ser humano da cagazo por más que es como lo que siempre nos hacemos creer a nosotros mismos que es lo que buscamos. O sea imaginar el futuro es un tipo de nostalgia porque el futuro está así ¿me entendés? O sea el futuro que uno se imagina antes de irse a dormir a la noche cuando tiene que conciliar el sueño y está pensando en lo que más le gustaría que pase. Es un futuro mentiroso ¿me entienden? O sea lo que imaginamos para el futuro es medio mentiroso y es un tipo de nostalgia porque justamente no lo alcanzamos como queremos. ¿Qué me siento culpable por el no hacer? Tipo ¿por qué estoy rompiéndole a ustedes los huevos para que hagan lo que quieran y sean las personas que quieran y usen este tiempo para el hacer? Y no en el no hacer que también es totalmente válido. Amigo me está sonando el coso de... Me está sonando... Me está sonando el que está cortando el pasto al lado y me estoy estresando boludo. Me estoy estresando. O sea no sé si ni siquiera nuestro problema está en el no ser productivo sino que a veces siento que tal vez es el miedo en el qué pasaría si no lo fuéramos. O sea qué pasaría si realmente fuéramos personas productivas y qué pasaría si no nos preocuparíamos por el tiempo en sí. O sea intenta vivir sin estructurarte con el tiempo. O sea intenta decir no sabes que no tengo ganas de percibir más el tiempo como ser humano y después anda a conseguir un laburo ¿me entendés? O sea es como que es una sociedad que está totalmente interpelada por el tiempo y no hay salida y a la vez no hay salida porque nos vamos a morir. Ahora si ponele que no estoy aprovechando el tiempo ¿no? Que estoy una semana rascándome viendo Netflix sin hacer nada porque quiero hacer eso y a la vez la paso mal ¿dónde está la gracia? O sea ¿dónde está la gracia del no hacer nada para sentirme mal? Que eso a mí me mata pero eso es algo que a mí me mata porque estructuralmente está hecho para hacernos sentir mal. Pero bueno ahora denme dos segundos y tocamos el tema de la religión. Me divierte esto. Este fue literalmente el podcast más largo que hice en toda mi vida. Dura media hora. Nunca había llegado a hacer media hora de un podcast pero me inspiré. Estaba muy inspirada. Como que tenía altas ganas de hacer este podcast y me di cuenta mientras lo estaba haciendo. Así que nada estoy contenta. Tipo no sé yo cuando termino de hacer los podcasts es cuando mejor la paso. Así que nada estoy feliz. Son las 4 y 25 así que todavía me queda mucho tiempo de vida. No de vida no sé. Me queda mucho tiempo de este día y no sé qué por dónde hacer. Esta es mi puta crisis existencial de terminar las clases a las 12 del mediodía que me queda todo el día y estoy así. Así que no sé gente ahora veremos qué hago. Estaba aburrida me vine a sacar fotos acá. Ahí recién se me fue el sol pero nada. Nunca me saqué fotos acá es medio raro. Es como el quincho de mi casa. Pero nada después si me saco un par de fotos primero las subo. Pero me están comiendo los mosquitos. Me quiero ir adentro a hacer un café pero nada igual que el sol. Bueno me rendí no sé si salieron bien las fotos pero mi mamá me mira como así. Nunca hubiese grabado mi YouTube. Bueno gente no sé qué voy a seguir haciendo ahora. Creo que voy a leer acá un rato que quiero terminar este. No me queda mucho así que seguramente hoy o mañana ya lo termine. No se fijen mucho en la pared de atrás que la estoy haciendo otra vez. Se ve medio raro ahora con esta iluminación pero les prometo que está quedando bastante bien. Ahora les hago tipo otra foto. Pero nada no creo que haga mucho ahora. Creo que voy a ver un poco de Netflix y boludear un rato. Y voy a editar algunas de las fotos que me saqué recién. Así que no queda nada como muy interesante. Así que nada espero que les haya gustado este video. Esta especie de vlog. Apenas vaya a la facultad y pueda ir presencial por lo menos algún que otro día. Si sale, si se puede. Se los voy a vloguear. Así que nada esténse atentos a eso. Acuérdense que abajo les dejo mi canal de podcast y canal secundario. Por si lo quieren ir a seguir y suscribirse. Y nada, cuídense mucho que los quiero.